Hace un año las tropas rusas entraron a Georgia, aunque el compromiso de retiro fue lo que garantizó el final de la guerra, nada se ha cumplido. Zora Pitakova. María Cristina, miles de soldados rusos siguen en Georgia y Moscú apoya movimientos independentistas regionales para desmembrar a la ex república soviética. Un minuto de silencio se extendió hoy al mediodía por Georgia, en donde sus habitantes conmemoraron el inicio del conflicto armado entre su país y Rusia. Luego se encendió el fuego para que, según los organizadores, desaparezcan las tensiones en medio de las cuales la población civil sufre hace un año. Aunque el Kremlin se comprometió a retirar a sus soldados del territorio georgiano, 3.700 soldados rusos siguen en esa zona. Según Amnistía Internacional, cerca de los 20.000 georgianos se les obstaculiza su retorno hacia Osetia del Sur. Además, se creó una nueva zona de la tierra de nadie, cuando el presidente ruso Dmitry Medvedev respaldó la independencia de Abjasia y Osetia del Sur.